Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. Hoy te traigo un vídeo súper fácil de dibujo, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Voy a empezar aplicando cuatro tonos diferentes de pintura acrílica azul para hacer un fondo. Lo aplico sobre la jelly plate, pero si no tienes jelly plate no pasa nada, lo aplicas sobre una cartulina y lo extiendes con el pincel. Los vas combinando de la forma que más te guste. Yo en este caso, como lo estoy aplicando sobre la jelly plate, los voy a extender con el rodillo para seguidamente aplicar una cartulina por encima. Voy a hacer dos fondos diferentes para dos trabajos. Hoy os voy a enseñar uno y dentro de unos días os enseñaré el otro que es muy parecido. Este es uno de los fondos que voy a hacer. Y como me ha quedado pintura sobre la jelly plate, voy a agregar un poco de pintura blanca para aprovechar el azul que me ha quedado y hacer otro fondo con los mismos tonos de azul, pero un poquito más claro. Pero este fondo os lo enseñaré en otro vídeo. Ahora voy a continuar el trabajo con el primer fondo que os he enseñado, que es el de tonos más azules y un rotulador negro. Voy a ir dibujando flores al azar. Es decir, me las voy a ir inventando. Tenéis que probarlo. Esto es súper relajante. Si la primera vez no os sale bien, tenéis que seguir practicando porque la verdad es que es una gozada. Os dejo que veáis el vídeo y si habéis hecho algún tipo de trabajo de este tipo, me etiquetáis en Instagram porque me encantaría verlos. Os dejo con el vídeo. ¡Gracias! 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 Si ves que a veces apoyo el rotulador contra la mesa es porque son rotuladores de pintura y tienes que hacer presión con la punta para que la pintura baje y por eso tengo de vez en cuando tengo que apoyar el rotulador contra la mesa para hacer presión. Espero que te esté gustando mucho este trabajo y te esté dando muchas ideas. Y por cierto, si eres nuevo por aquí, suscríbete y marca la campanita porque subo vídeos nuevos cada semana y no quiero que te pierdas ninguno. ¡Gracias! Ahora voy a marcar algunos detalles con un rotulador de pintura blanca. ¡Gracias! 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 Y ya vamos llegando al final. Como siempre, espero que te haya gustado, que te haya dado muchas ideas. Y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias!